RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentan Iglesia Peregrina, espacio de encuentro, oración e información del Caminar de la Iglesia Iquiqueña, programa del Obispado de nuestra Capital Regional. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Iglesia Peregrina. Nosotros también somos agradecidos de poder ingresar en tu hogar, en tu casa, en tu lugar de trabajo o ahí donde tú estés a través de las pantallas de RTC Televisión y la Radio Municipal. Estamos en el mes de la patria, así que unidos también en este programa, pensando en nuestro país, pensando y soñando también nuestra región en este tiempo difícil, pero no así con la pena ni con la nostalgia, sino más bien viviendo día a día también con un corazón muy bien puesto en este tiempo. Saludamos a la hermana Clara Medina, que nos acompaña también en este nuevo programa. ¿Qué tal Clara? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Sergio. Y una vez más, un sábado más, les damos las gracias por acompañarnos, por confiar en nosotros. Y estamos, sí, en el mes de la patria, pero también en este mes celebramos varias cosas. Celebramos el inicio de la primavera, yo creo que tan esperado para muchos de nosotros, el mes de la Biblia. Sí, sí, sí. Hay varias actividades también a nivel diocesano, a nivel nacional, que se están preparando o que están organizando para poder conocer más la palabra, que sabemos que en este programa queremos que sea una de las centralidades. Así que les saludamos con cariño y les damos la bienvenida un sábado más. Por favor, Sebastián, desde tu casa, acogemos tu bienvenida. Muchas gracias, Clara, por tu saludo. Permíteme saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan semana a semana en este programa Iglesia Peregrina. Estamos en septiembre, mes de la patria, mes en que como chilenos nos unimos para celebrar, pero también para rezar en torno a la figura de nuestra madre, la Virgen del Carmen. Así que con alegría, con fe, con esperanza, comencemos el programa de hoy. Bienvenidos. Adelante, Eduardo. Gracias, Sebastián. Hermanos, bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Hoy día especialmente queremos revisar nuestra vida, como todas las semanas, en relación con el sacramento de la confirmación. Qué importante es encontrarnos en comunidad y en comunidad pedir la fuerza de Dios para seguir caminando, como nuestro programa nos invita todas las veces. Somos Iglesia Peregrina. Un encuentro en el que nos animamos entre todos nosotros para seguir en lo cotidiano, teniendo una respuesta de fe a los desafíos de la vida de todos los días. Sean bienvenidos entonces a este encuentro. En medio de nuestro compartir, en medio de este caminar, la Madre, María del Carmen. Como hemos dicho en el encuentro pasado, Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Hoy quisiera también decir, Virgen del Carmen, estrella de Chile. Guíanos, enséñanos a caminar juntos para encontrarnos con tu Hijo Jesús. Sean todos bienvenidos a este nuestro encuentro semanal. Gracias Eduardo, gracias Sebastián. Y sábado tras sábado, estas últimas semanas, hemos hablado de los diferentes sacramentos. ¿Qué sacramento nos toca hoy, Sergio? Sí, importante mencionar que de todos estos sacramentos de los cuales hemos conversado en este programa, están dentro de un contexto. Sacramentos de iniciación cristiana. Por tanto, el bautismo, ¿no es cierto? El sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía. Y hemos hablado, si bien no es parte de todos estos sacramentos, los sacramentos de iniciación cristiana son tres, ¿no? Pero en ellos está presente el sacramento de la reconciliación, del cual también hemos hablado. Hoy vamos a hablar del sacramento de la confirmación. Atentos jóvenes, jóvenes adultos que se preparan normalmente año tras año en la catequesis, ¿no es cierto? Que les prepara, que les abre la mente, el corazón, que se dejan formar, que se dejan animar para recibir este sacramento. Hablaremos de este sacramento, sacramento de la confirmación. Muy bien, pero antes de hablar de todo esto, invoquemos al Espíritu. El Espíritu Santo también que es centralidad en este sacramento. Hagamos oración, invoquemos al Espíritu Santo, un Espíritu que actualiza nuestra vida, que nos renueva las fuerzas. Recemos a través del canto y pidamos el don del Espíritu Santo. ¡Gracias! Yo solo quiero estar cerca de ti Tenerte dentro y disfrutar de amar Abrir mi corazón y entregar Pues tu presencia es todo para mí Yo solo quiero estar cerca de ti Tenerte dentro y disfrutar de amar Abrir mi corazón y entregar Pues tu presencia es todo para mí Espíritu Santo, ven, ven 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar Hoy te presento mi cuerpo, para que puedas llenarme M, aquí soy tu templo, encuéntrame y llenar por completo Hoy te presento mi cuerpo, para que puedas llenarme M, aquí soy tu templo, encuéntrame y llenar por completo Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, inúndala de tu presencia En este momento, Sergio, vamos ahora a invitar a Eduardo Que a través de la palabra, pueda iluminarnos y acercarnos En la lectura de Pentecostés, donde recibimos el Espíritu Santo Adelante Eduardo Gracias Clara, un privilegio compartir hoy día la palabra Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento Que llenó toda la casa donde estaban Se les aparecieron unas lenguas como de fuego Las que separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos Y quedaron llenos del Espíritu Santo Y se pusieron a hablar idiomas distintos En los cuales el Espíritu les concedía expresarse Palabra de Dios En este acontecimiento de Pentecostés Es importante, me parece, que nos fijemos en algunos elementos Que son significativos también en la ceremonia del Sacramento de la Confirmación Estaban reunidos Es decir, que en comunidad Se pide la fuerza de Dios, se pide la fuerza de Dios en el Espíritu Santo Como ocurrirá en el Sacramento de la Confirmación En la que el Obispo va a poner el crisma en la frente del Confirmando Para hacerlo confirmado en la fe Es la comunidad reunida la que va a pedir el Espíritu Santo Para los hermanos que quieren acceder a este Sacramento Y el Obispo va a poner óleo en la frente El Santo Crisma Crisma que viene de cristiano Viene a decirnos que con este aceite Se está ungiendo Para hacerlo otro Cristo Que Cristo es el ungido Entonces el que se confirma Se hace como Cristo Y tiene esta bendición Que la ha tenido Por intercesión de la comunidad Solicitando esta gracia especial para Él Pero por el Obispo El Obispo en la sucesión apostólica Es precisamente El legado, el mandamiento que dejó Jesús Que dijo Jesús antes de partir al Padre Les conviene que yo me vaya Porque enviaré para ustedes La fuerza del Espíritu Es el Espíritu Santo El que provoca en cada una de las personas Una identidad nueva En cuanto a que lo hace Más fiel Más defensor Con mayor fuerza para anunciar la palabra Con mayor fuerza para ser el cristiano que debe ser Ahí donde las circunstancias de la vida lo han puesto Para ser un verdadero cristiano Ungido, movido por la fuerza de Dios En el trabajo, en la escuela, en la oficina En los medios de comunicación La gracia del Espíritu Santo Que se pide con el sacramento de la confirmación Nos hará defensores de la fe Nos hará ciudadanos Que somos capaces de En lo cotidiano Anunciar el reino de Dios Al que tenemos todo responsabilidad De hacer Hacer cada vez más grande Y como dirá la palabra en otra parte Y oler el buen olor de Dios Para que lo que no está bien en la sociedad Pueda cambiar a mejor Para que cada uno de nosotros Seamos capaces de Hacernos comunidad con el hermano Y podamos vivir en fraternidad Podamos vivir de verdad La patria que queremos todos Para que cada vez que digamos Virgen del Carmen, Reina de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Esto tenga un sentido Tenga una vibración en nosotros Porque lo haremos posible Porque tenemos la fuerza de Dios Para que eso pueda ocurrir Gracias Eduardo Porque A pesar de este tiempo difícil A pesar de que Muchas veces Como muchos de ustedes Que están en casa No es impedimento de acercarse A la palabra Y ya lo ha dicho la hermana Clara En este mes de septiembre Que para nosotros Es mes de la patria ¿No es cierto? Pero también Es el mes de la Biblia El mes de la Biblia Porque durante todo el mes de septiembre Nosotros buscamos De alguna forma Que nuestras distintas pastorales Vayan tomando este acercamiento Vayamos gustando Degustando la palabra de Dios Y este tiempo Que ha sido tiempo De quedarnos en casa Para cuidarnos Ha sido también un tiempo Para que podamos Escudriñar la palabra de Dios Así que Gracias por acercarnos A la palabra de Dios Y hablarnos De esta alegría Para la iglesia De este nacimiento De la iglesia Allá hace Muchísimos años atrás Esta promesa de Jesús De estar siempre con nosotros De enviarnos este paráclito Este abogado Este defensor ¿No? Que hace De estos discípulos Que acompañaron a Jesús Pero que Una vez muerto el Señor Y a pesar de haberlo visto Resucitado todavía Temerosos ¿No es cierto? Podríamos tal vez decirlo Tal vez me van a matar Los teólogos ¿No? Pero inmaduros Aún en su discipulado Necesitaban ser apóstoles Así a Jesús Les había ya enviado ¿No? Y también Lo hemos visto En otros sacramentos A quienes ustedes Le perdonen los pecados Les quedarán perdonados Ya Hay Un envío Hay un Servicio Encomendado Pero Todavía teníamos A estos discípulos Encerrados En este lugar Orante Pero también Un signo hermoso Hermana Clara La presencia De una mujer María Santísima María Santísima Madre nuestra También presente En ese momento De Pentecostés De María Se habla poco Culturalmente Seguramente No se habla Tampoco mucho En los evangelios De muchas mujeres De muchas mujeres A pesar de que Las hay Las hay En otro programa Creo que sería Súper interesante Hablar De la presencia De la mujer No solamente En la palabra De Dios Sino también En la pastoral En la historia De la iglesia Y muchas Presente También hoy día En distintos Quehaceres En distintas Decisiones Importantes Incluso Del quehacer De la iglesia Pero María Presente En este momento De Pentecostés ¿Y por qué hablamos De Pentecostés Cuando queremos Hablar Del sacramento De la confirmación Yo creo que Porque hablamos Hablamos Del Espíritu Santo O sea En el sacramento De la confirmación Hay varios signos Pero uno de ellos Que es la fuerza Recibimos La fuerza Del Espíritu Santo ¿No? Entonces Cuando hablamos Del sacramento De confirmación A mí lo que Que se me viene A la mente Lo primero ¿No? Es esta fuerza Del Espíritu Santo ¿No? Y quizás El sacramento De la confirmación Es De entre Los que hay ¿No? Los como Alguno un poco Olvidado ¿No? Sacramento un poco Olvidado Ya sea que Voy a la iglesia Y pido el sacramento Porque a lo mejor Estoy previniendo Que en un futuro Me voy a casar Y necesito O sea Puede resultar Como un mero trámite ¿No? Cuando el sentido Que hay detrás Del sacramento Es impresionante ¿No? Los signos Que hay ¿No? Lo que pasa En esta ceremonia ¿Cómo yo me tengo Que preparar? Algunos pueden decir ¿Y por qué? ¿Qué significa esto Del sacramento De la confirmación? ¿Por qué tengo Que volver a renovar Las promesas Bautismales? Porque es algo Que hacemos En la ceremonia ¿No? ¿O por qué ¿Por qué tengo Que hacer esto Si yo ya Me bauticé? ¿Por qué Tengo que confirmar Mi fe? ¿Por qué otra vez? ¿No? Y ahí Creo que decías Antes Algo interesante ¿No? El tema De la madurez El tema De confirmar O tener O recibir La fuerza Para seguir Siendo Testimonio Testimonio vivo ¿No? Sí Sin duda Es interesante ¿No? Mientras te escuchaba Seguramente Muchos de ustedes ¿No? Nosotros mismos Nos recordamos De nuestro propio Proceso De preparación A la confirmación Que ha sido Seguramente Un momento Un tiempo hermoso Un tiempo diferente Podemos acordarnos Y reconocer A nuestros catequistas ¿No? Aquellos jóvenes O aquellos adultos O la presencia De alguna religiosa O de algún sacerdote En fin Que nos acompañó En ese proceso Y pensaba Hermana En como Sugiere de nosotros Una actitud Porque la catequesis Más que mero trámite La catequesis Que nos prepara A este sacramento Sugiere de nosotros Una actitud De humildad De sencillez De apertura ¿No? Porque la catequesis Nos ayuda Este camino Al sacramento Nos ayuda No tan solo A comprender Sino también A que ese día Grandioso De la celebración Del sacramento El confirmando Pueda tener Esta apertura Del corazón Y ser consciente De como esta acción De como esta acción Del espíritu mismo De Dios No menor No es un mero trámite Es la acción Del espíritu Que también A través del sacramento Te configura Con la persona De Cristo Te une más a él De hecho De hecho La confirmación Por general La mayoría El obispo El obispo Y por qué El obispo Qué importante También mencionarlo ¿Quiénes son los obispos? Los obispos Son la sucesión De los apóstoles Y mira qué importante Lo que te digo hermano Son la sucesión De los apóstoles Hasta nuestros días Así es Vemos la sucesión Apostólica de Jesús Con sus discípulos ¿No es cierto? Y luego ellos A través de esta sucesión De la oración De la imposición De la perdón De la elección Y la imposición De las manos ¿No es cierto? Esta gracia sacramental Del orden Son palabras De poco Un poco complejas Pero que Quieren ayudarnos A entender algo ¿No? Esta gracia se va Esta gracia Santificante Se va transmitiendo ¿No? Por el orden sagrado A través de esta Sucesión apostólica Así como el Papa Es el sucesor De Pedro ¿No? Hay una sucesión Hacia atrás Que luego Se inicia Desde San Pedro Hasta el Papa Francisco Los apóstoles Son la sucesión De los apóstoles Entonces El obispo En una diócesis Vamos a decir En estas palabras Que también pueden ser Un poco complejas Pero nos ayudan A entender Y si no Vamos entendiendo De preguntas Clara Golpéame con una pregunta Porque eso nos ayuda Porque eso nos ayuda a todos El obispo Se dice de esta forma ¿No? Tiene la plenitud Del orden En una iglesia local Es decir Que tiene todo el poder Así como un dibujo animado Super poderoso No, no, no Tiene Por ser el obispo Es el quien puede ordenar ¿No? Ordenar a un sacerdote Ordenar a un diácono Puede recibir los votos De una consagrada En fin Lo que no puede hacer Un sacerdote El sacerdote No puede ordenar A otro sacerdote Este Este es práctica Solamente Del que es Sucesión apostólica Por tanto La importancia De tener un obispo En una diócesis Por eso se dice Que tiene la plenitud Del orden ¿No? Entonces ¿Quién es el que imparte El sacramento De la confirmación En donde este espíritu De Dios Se plenifica ¿No es cierto? Por eso que hablábamos De iniciación cristiana Adquiere la madurez El cristiano Es el obispo Por esta sucesión Luego Este momento De la imposición Imposición De las manos Claro El obispo ¿No es cierto? Dentro de la celebración En un momento Pide a la asamblea Que haga un momento De invocación Al Espíritu Santo Que toda la iglesia Y que bonito es ese momento Porque está toda la comunidad Orando por ti Orando que el Espíritu Habite en ti Es un momento De fe precioso Totalmente En donde toda la asamblea Creyente Que está ahí presente No los invitados La asamblea creyente Que se constituye Asamblea Santa Pide el Espíritu de Dios Para estos nuevos Confirmando Luego el obispo En este signo De imponer las manos ¿No? Que tampoco se trata De un poder Bueno, es sobrenatural Sin duda No es magia Dejémoslo así Esa es la palabra No es magia No es una magia No es un chamán Que hace y otorga poderes ¿No? Sino que La imposición De las manos Del sacerdote O la imposición De las manos Del obispo Del diácono También que puede Conferir bendición Tiene su origen En algo muy lindo Hermana Y tiene que ver Con la mirada De pastor Este pastor Que separa ¿No es cierto? A las ovejas De un redil Y que separa A las ovejas De otras rediles ¿No? Es por tanto No es No en la mirada Del que señala Este es bueno Y este es malo Sino En la mirada De la elección ¿No? Del sentirnos Llamados por Dios ¿No? Que elige Que te elige Por tanto Este gesto También en la En la liturgia Es hermosísimo De transformación Sin duda También tiene un poder De transformación El pan Y el vino Que se transforma Y lo mismo pasa ¿No? O sea Creo que tiene un sentido ¿Y qué dice el obispo Cuando hace la imposición De manos? ¿Se acuerdan? Hay una Hay una oración propia Hay una oración propia Que es un poco extensa Pero pide claramente La efusión Del Espíritu Santo ¿No? Con todos sus dones Con todos sus carismas En fin Es una Es una Digámoslo así Es una pedida De Espíritu de Dios Es especial ¿No? Que se hace Una vez en la vida En la cual El nuevo Confirmando Este cristiano Maduro Que adquiere Esta madurez Importante Es que haga Este proceso De catequesis Para poder vivir No solamente Este momento Hermoso Desde los sensitivos Que no entendieron Que no entendieron Nada Porque más bien Ese Tiene O ese momento Esa preparación Tiene que ser Nuestra fuerza Para Para una vida Entregada Y por ejemplo Bueno Es como anecdótico ¿No? Pero Ciertos obispos O dicen Popularmente Hablan de esta Cachetada ¿No? Algunos aprovechan Y un poquito más fuerte Los mayores Los mayores Recordarán De este gesto Que era Más evidente ¿No? Después del momento De la confirmación De la crismación ¿No? Una cachetada Que tiene su sentido También ¿No? Es que Por ejemplo Uno se pregunta ¿Y por qué tengo que recibir esto? Yo por lo menos Lo interpreto así Bueno El sentido Que a mí me gusta darle Es como decir Oye Perdón Oye Despierta Exacto Despierta Ponte las pilas Atento Esto es importante Despabilate Espabila Espabila Claro En buen sentido Espabila Para esta Nueva vida Con Cristo Porque igual que el bautismo Es una nueva vida Porque esto hemos dicho En la confirmación Renovamos estas promesas Bautismales Bueno No por nada ¿No? O sea Es importante La renovación De las promesas Bautismales En el sacramento Así como lo hacemos También año tras año El sábado de Pascua ¿No? En donde tenemos Que Conscientes Tenemos que ser conscientes De la renuncia Primero que se nos pide De hacer estas promesas De la renuncia al mal Hablemos de esto En relación al crisma Al santo crisma Tiene que ver también Con lo que estás diciendo ¿Qué es lo que nos ponen Acá? Hablemos de esto A ver Los hemos dicho En otros programas Existen Algunos aceites ¿No es cierto? Que se utilizan Para algunos Sacramentos ¿No? El óleo De los enfermos Es un aceite Que es bendecido Por el obispo ¿No es cierto? En Semana Santa Para que los presbíteros Vayan a visitar A los enfermos Lo que muchas veces Mal conocemos Como el sacramento De la extrema unción ¿No? Casi como el sacramento De los moribundos Y no Este sacramento Hablaremos en otro momento También Que es el sacramento De los enfermos En donde se le entrega Fuerza Ánimo Esperanza Para que pueda Renovadas fuerzas Tener Se utiliza Un óleo Que es el óleo De los enfermos Que se bendice En Semana Santa Y también tenemos El santo crisma Es el que tú Estás haciendo mención El santo crisma También es un óleo Es decir Un aceite Aceite de oliva Pero que a diferencia De otros aceites De otros óleos A diferencia De los enfermos Este Se mezcla Con Algunos Aceites Algunos perfumes Que hacen De esta mixtura Un aceite Muy especial Especialmente Desde el aroma El crisma Tiene un aroma Y este aceite No es solo Bendecido Sino que es Consagrado Y cuando hablamos De consagración Hablamos de que Solamente Lo puede consagrar El obispo Nuevamente Aparece esta figura De quien es El ministro Ordinario De este sacramento El obispo Solamente puede Consagrar el crisma Y este crisma Se utiliza Lo hemos dicho También en otros momentos Lo recordamos Para la ordenación De los sacerdotes Para la consagración De los altares De las iglesias De los reyes católicos En el bautismo A los niños Se les Se les crisma ¿No es cierto? Aquí En el vértice De modo de Consagrar O sea De separar Totalmente Para Dios Ese mismo crisma Que tiene este hermoso aroma Esta fragancia Como el buen aroma De Cristo Crisma Viene de Cristo Santo crisma Se utiliza Para el sacramento De la confirmación Y esto Yo creo que hemos hablado Nos da esta fuerza Para estos combates De la vida Que el juez Ha hecho clic En tu vocación Ha hecho un clic En tu vida A todos nos marca El momento Del sacramento De la confirmación Animarte a ti joven Animarte a ti adulto ¿No? Animarte ¿Por qué no? A ti adulto mayor También Si te sabes No habiendo vivido Este sacramento Viene el tiempo En donde podemos Prepararnos Hay espacios Para todos Todos podemos Confirmarnos No pienses En la catequesis Como si fuera Un tremendo trámite Como si fuera Mira Después de esta pandemia Les aseguro Que hay muchas cosas Que vamos a tener Que como iglesia Revisar Lo que no significa Que irresponsablemente Todo lo vamos a tirar Por la ventana ¿No? Es necesario Prepararse Pero es necesario También Asumir Vivir Y darnos El ánimo Y el vigor Que necesitamos Para esta adultez En la fe En esto Y tomando también Nuestra catequesis Litúrgica En donde Sábado a sábado Programa tras programa Queremos ir aprendiendo Sobre muchos Gestos Palabras Y algunos artículos Propios de nuestra Identidad ¿No? De identidad Como católicos ¿No? Que tenemos Muchos ritos Que tenemos Muchos signos Que nos hablan De algo que va Más allá De lo que vemos Por eso Que queremos Aprender La palabra Es Crismera Y yo creo Y yo creo que Con lo hablado Seguro muchos Ya van a Más o menos Creer Que es La crismera O No Me voy a callar Para que Luego Del corte Que piensen un poquito Mientras El corte Todo Que es lo que es La crismera La Virgen La Virgen María Madre Nuestra Ella que estuvo Ahí presente Con los discípulos A pesar de que Tenían miedo A pesar de que Estaban encerrados Hoy día A nosotros También nos toca Estar de alguna Forma También Como esos Disípulos Como esos apóstoles Con miedo Con miedo A infectarnos Con temor De pronto Porque alguien De los nuestros Ha vivido La experiencia Del COVID Pero María está Con nosotros Está contigo A ella Le queremos Invocar Con este Hermoso Canto Y luego De este corte Volvemos Con el programa Iglesia Peregrina En Fátima Apareciste Oh Virgen Madre De Dios A tres Humildes Pastores Llamando A la conversión Ave María Ave Ave María Ave María Ave María Reza Del Santo Rosario Reza Lo a diario Reza Así Vendrá paz Al mundo Y de la guerra Al final Ave María Ave María Ave María Ave María María En Fátima dolorosa Mostraste el fuego Infernal Pidiendo para salvarnos Tu corazón Veneral Ave María Ave Ave María Ave María Ave María María Ave María Cargad con el sufrimiento Ponedlo en manos de Dios Por bien de los pecadores Por bien de los pecadores En santa reparación Ave María 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 En fátima Virgen santa Llamaste a un nuevo febón Pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá. Más no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Gracias por ver el video. 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 Somos pueblo de Dios, Iglesia Peregrina. Aquí seguimos en este espacio de encuentro, oración, información de la Iglesia Diocesana de Iquique, el programa de Iglesia Peregrina. Y ahora que volvemos del corte, vamos a poder responder esta pregunta que nos ha lanzado el diácono Sergio a través de esta catequesis litúrgica. Y Sebastián nos va a ayudar, pero antes les vamos a mostrar qué es la crismera. Aquí tienen, pueden observarlo. Y por favor, Sebastián, ayúdanos a entender esto. Bueno, Clara, seguimos entonces compartiendo y el día de hoy usted y Sergio nos han propuesto esta catequesis litúrgica. La catequesis litúrgica hoy día nos habla sobre la crismera. La crismera es, como ya nos mostraron, este vasito o este recipiente donde se deposita, se conserva el santo crismer. Que el sacerdote, el diácono o el obispo lo van a utilizar para administrar algún sacramento. Por ejemplo, en el bautismo, al momento de la acrimación, cuando se nos dice que somos sacerdotes, profetas y reyes, al momento de la confirmación también, cuando el obispo nos unge y nos dice, recibe el don del Espíritu Santo. Y es justamente de este sacramento que hoy día hemos tocado, que hemos ido conversando, es este sacramento el que nos lleva a la madurez, a nuestra adultez como cristianos, como católicos. Entonces, este sacramento, con certeza y con mucha seguridad lo decimos, es el sacramento de la madurez cristiana. Con este sacramento culmina, cierto, este proceso que hemos comenzado cuando nos bautizaron, que es el proceso de iniciación cristiana. Nos bautizaron, nos dieron la eucaristía, nos confirmaron. Y a partir de ese momento nos hacemos responsables y nos hacemos responsables con toda la fuerza del Espíritu, nos hacemos responsables de nuestra fe. Cuando éramos niños, cierto, la mayoría de nosotros fue bautizado de niños, nuestros padres y padrinos nos bautizaron y nos regalaron la fe. Ahora, como adulto, en la adolescencia o tal vez en una edad más adulta, hemos recibido la confirmación por voluntad propia, apropiándose, empoderándose, como se dice hoy día, de esta fe y voy yo con mi padrino a recibir este sacramento. Y el padrino ya no es solamente para ayudarme en este camino que ya recorrí, sino que también para ser testigo de este sí, testigo de este paso que yo estoy dando frente al Señor. Por eso que este sacramento es el sacramento de la madurez, en donde yo hago mi pentecostés personal. La iglesia al inicio, cuando nace la iglesia el día de pentecostés, el colegio, el grupo de los apóstoles reunidos en torno a la Virgen María, reciben esta fuerza de lo alto. Es la misma experiencia que nosotros experimentamos cuando nos acercamos, nos preparamos y recibimos de manos del obispo este sacramento. Entonces, este sacramento nos transforma la vida, este sacramento nos da la fuerza. Y gracias a este sacramento nosotros seguimos como adultos, como católicos adultos responsables, con esta fe que nos fue regalada, esta fe que es don de lo alto, esta fe que es transmitida desde Jesucristo por los apóstoles y así generación tras generación hasta llegar a nosotros. Mire que importante el sacramento de la confirmación. Es la plenitud, es ser parte de la iglesia en su plenitud. Así como cuando nacemos nos inscriben en el registro civil, vamos creciendo y cuando cumplimos 18 años ya tenemos todos los derechos y deberes de un ciudadano. Ya tenemos responsabilidades frente a la sociedad civil. De la misma manera, en la iglesia la confirmación nos otorga esto. Nos da esta oportunidad de vivir la fe plena, con responsabilidad. Y vivir la fe plena significa también dar testimonio hacia los demás, hacia el mundo, de una fe. Hacia el mundo, dar testimonio de que yo soy diferente, de que yo conocí a alguien diferente, de que es el propio Cristo que me llama y el propio Espíritu Santo que guía mi vida. Y defender nuestra fe, defender la fe. Y pucha que cuesta hoy día poder pararse frente al mundo y defender la fe. Bueno, en tiempos difíciles, como los primeros siglos de la iglesia, donde hasta la propia vida se entregaba por la fe. Y así hubieron muchos periodos de la historia en que hombres y mujeres movidos por esta fe, movidos por este testimonio, movidos por esta responsabilidad consciente y la fuerza del Espíritu Santo, han entregado y dado testimonio de la fe, incluso hasta el derramamiento de sangre. Y por supuesto, este Espíritu Santo, esta gracia de ser responsables por nuestra fe, nos debe llevar a preparar nuestra vida para el camino hacia la vida eterna. Porque nuestra vida es un paso. Nuestra vida comienza aquí y continúa junto a Dios en la eternidad. Que podamos entonces, hermanos, en este tiempo de gracia, en este tiempo también festivo, en este tiempo que a lo mejor nuestro país pasa por diferentes procesos, que podamos testimoniar nuestra fe, testimoniar lo que creemos, podemos defender aquello que es nuestro. Y si es necesario, pararse frente a alguien para defender nuestra fe, así, con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, lo podamos hacer. Muchas gracias. Adelante Clara en el estudio y terminamos esta catequesis de hoy. Gracias, Sebastián, por todo tu comentario, que aprendemos de él. Y ahora les invitamos a que podamos escuchar un canto. Es un canto bastante alegre, bastante dinámico, que está Atenas, una cantante argentina cristiana, y una comunidad de religiosas, las siervas. Y esta combinación, una canción súper alegre y dinámica, que dice así, hoy es el día. Hoy es el día para qué, hoy es el día para levantarnos, hoy es el día para alegrarnos, hoy es el día para mirar la vida con esperanza. Cantemos, alegrémonos, si hace falta levantémonos, y disfrutemos este canto, haciéndolo también oración y algo concreto en nuestra vida. Hoy, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad, ven a mi casa. Hoy yo te dejo entrar, te hago de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja, de tu santa voluntad, ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria, y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja, de tu santa voluntad, ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria, y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria, y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. abrir a los cielos hoy, Señor. ¡Qué alegría en este canto que nos motiva a todos a descubrir de que todos los días puede ser el día, ¿no? Y que esta gracia santificante, esta gracia del Espíritu que muchos de nosotros hemos recibido en el Sacramento de la Confirmación, puede hacerse vivencial, concreto, en el actuar de cada día, y también en los momentos de pena, de dificultad. Pero como estamos en el mes de la patria, es momento de celebrarlo todo. Por supuesto. Desde la Biblia también, que el Espíritu nos anime para que regocijantes podamos también adentrarnos a esta hermosa palabra de Dios. Vamos concluyendo así este programa de este sábado. Muy motivados, muy contentos, tenemos el ánimo de querer acompañarles a cada uno de ustedes en este tiempo. Ser agradecidos profundamente del RTC Televisión, del Radio Municipal, que gracias a la aprobación, al acompañamiento de nuestro alcalde, de todo su consejo, y junto con todos los técnicos, llevamos de alguna forma adelante ánimo, esperanza, alegría, en este tiempo que a todos nos toca vivir. Vamos despidiendo, así que, ¿a quién le vamos a dar el pase a que se despida? A Sebastián. Bueno, Seba, ahí desde tu casa, anímanos también desde tu despedida. Bueno, Sergio, muchas gracias, como tú nos comentas, llega el momento en que nuestro programa termina. Por supuesto, invitándolos a ustedes, hermanos y hermanas, que nos acompañan semana a semana a que podamos celebrar. En estos días celebrábamos a la Virgen, el día 8 celebrábamos su cumpleaños, el día 12 celebramos el santo nombre de María, encomendarnos a ella por nuestra patria, por nuestros enfermos, por todas las familias que de una u otra manera necesitan de nuestro apoyo, pero también de nuestra oración. Que vayamos preparando el corazón para ya el 18 de septiembre participar desde nuestra casa en este momento especial de oración por Chile, que es el Tedeum. Que podamos en familia disfrutar estos días, a lo mejor con restricción, pero no importa. Lo importante es que podamos juntos, como familia, cada uno en su casa, desde su realidad, poder elevar una oración por Chile y también celebrar nuestra patria. Un gran abrazo a todos y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Programa Iglesia Peregrina y por supuesto si quieres repetir o quieres compartir este programa, lo puedes hacer a través de la página, perdón, del canal de YouTube de RTC Televisión. Un gran abrazo hasta la próxima semana. Adelante, Eduardo. Al momento de la despedida que resuene en nosotros el canto que acabamos de escuchar. Queremos abrir el corazón y al abrir el corazón queremos aceptar esta oportunidad que Dios nos da para que este corazón que se abre, este corazón se ensanche, sea más grande y de verdad podamos presentarnos delante de Dios en estos días de la patria para verdaderamente constituir entre todos la patria soñada de hermanos que todos queremos. Va a resonar en nosotros este canto también hermoso de estos días una mesa para todos, una patria para todos en la que de verdad estamos invitados a encontrarnos tal vez decir a reencontrarnos a revisar ¿verdad? Cuanto cada uno de nosotros debemos contribuir para que de verdad podamos construir la patria para todos. Que sean unas fiestas patrias en familia cada vez más hermanados cada vez haciendo posible entre todos nosotros que sea esta una copia feliz del Edén donde todos tengamos cabida. Que tengan unas felices fiestas y sigamos pidiendo con la Iglesia a la Virgen del Carmen Reina de Chile que salve al pueblo que clama que juntos clamamos a ella porque con ellas caminamos como Iglesia peregrina aquí entre nosotros desde esta región de Taravacá tengan una feliz fiesta y nos encontramos en el próximo encuentro aquí en el programa de todos de Iglesia Peregrina. Gracias Eduardo y no solamente a ti sino también a toda tu familia que también te acompaña y también vive contigo esta alegría de la fe. Gracias gracias. Hoy hemos celebrado o hemos, perdón, no hemos celebrado hemos conversado acerca del Sacramento de la Confirmación un Sacramento que nos fortalece para seguir siendo testigos de fe testigos de esta presencia de Dios. Con esta invitación me despido en el programa de hoy deseando que seamos auténticos testigos de esta presencia renovadora que nos fortalece esta presencia viva del Espíritu Santo. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos. Gracias Clara. Que nadie te quite la esperanza ni la alegría. Es cierto que son tiempos difíciles. Es cierto que todo se ha transformado durante todos estos meses en que muchos han sufrido la partida de algún familiar. alguien le ha tocado enfrentar de un modo más cercano tal vez esta pandemia. Pero que nadie nadie nos quite la alegría y la esperanza. Que sea este espacio de programa Iglesia Peregrina también un aporte a ir descubriendo esa esperanza que tú y yo debemos tener en Jesucristo el Señor. Mes de septiembre nos volvemos a encontrar este 18 de septiembre día viernes también a través de las pantallas de RTC Televisión para que nos unamos a este tradicional Tedeum esta acción de gracias que de un modo diferente celebraremos todos juntos desde nuestro hogar. Así que no lo olvides este viernes 18 de septiembre a las 10 de la mañana nos conectamos a través del canal de RTC Televisión para compartir este momento de agradecimiento por nuestra patria invocamos la bendición del Señor para nosotros para su familia para tu trabajo para tu historia el Señor esté con ustedes y con tu espíritu les bendiga el Dios todopoderoso el que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre su familia y permanezca para siempre Amén nos encontramos en una próxima edición del programa Iglesia Peregrina muchas gracias con una gran familia que camina unidad queremos alcanzar la canción del par que nuestra fuente es el Dios de la vida RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentó Iglesia Peregrina Espacio de Encuentro Oración e Información del Caminar de la Iglesia Iquiqueña Programa del Obispado de nuestra Capital Regional Nacional